Yo tengo la respuesta. Yo no necesito un hombre que me joda. Yo compro mis cosas, tú no me controlas. De estar contigo yo mejor me quedo sola. Yo no te lavo los clases, tampoco prancho tu ropa. Si es lo que estás buscando, entonces ve a buscarlo en otra. Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor. Si es lo que quieres que esté encerrada, entonces no. Oh, la respuesta a tus preguntas, no, que no, que no, que no, y no. La respuesta a tus preguntas, no, que no, que no, que no, y no. Ya, ya. Más lo más ve. Tranquila, mami, que yo estoy claro. Hazte cosa que yo me lavo mi carro. Sé lo que siente, no le dé mente. Yo estoy buscando una mujer independiente. Siempre quise a alguien como Toto, que tenga fondo y que le sobre el actitud. Toto, si estás buscando, tengo un hombre que no joda. Eso no existe, te vas a quedar sola. Yo no te lavo los clases, tampoco prancho tu ropa. Si es lo que estás buscando, entonces ve a buscarlo en otra. Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor. Si lo que quieres es que estés encerrada, entonces no. La respuesta a tus preguntas, no, que no, que no, que no, y no. La respuesta a tus preguntas, no, que no, que no, y no. La respuesta a tus preguntas, no, que no, que no, y no. La respuesta a tus preguntas, no, que no, que no, y no. Ya, ya. Hace tiempo me lo presentía, que tú me querías. Y las intenciones que tenías, que porque en mi cama estaba fría. Por eso tú creías, que este premio te lo merecía. Perdona, baby, si es que tanto yo te insisto. Pero es que tienes un bote que me trae loco, loquito. Ella todas en la espera, yo tranquilo, te lo admito. Que puedes tratarme mal, si al final me das un besito. La respuesta a tus preguntas, no, que no, que no, que no, y no. La respuesta a tus preguntas, no, que no, que no, y no. Siempre insisto, pero dices no, que no, que no, que no, que no. Yeah, 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 yeah.